No, no puede ser, señor. Está algo formidable, pero desordenado, esto no está dando. ¿Qué opinas de este tipo de cursos? Está fabuloso, está bárbaro, es algo que va a madurar mucho. ¿Su opinión? Que se haga todo lindo, que se haga todo bien. ¿Su opinión, por favor? ¿Cómo? ¿Su opinión, por favor, sobre este tipo de cursos? ¿Su opinión? Bueno, que es positivo, porque aparte demuestra lo que se puede hacer en el grupo, que es necesario que esté coordinado el trabajo, porque lo que hay... Siempre, señor. Siempre, señor. Bueno, vamos. Vamos, ¿qué? Una situación de producción, todo empresario tiene que producir algo, ya sea un bien o servicio, y, bueno, eso es una tarea que necesita que todos... Para eso no pueden hablar, ni decirle, ni dirigirlo en la tarea, simplemente observar. Un intenso que no, no tiene ningún interés. Pero va aieflar, totalmente. Yo necesito 5 cajitas de pópulo para operar a chiquilín, vos sabés que yo no sé dónde se va, pero te voy a pagar después, te voy a pagar. Ay, ¿por qué? No, me quedo garcía aquí. Ay, yo no puedo dar la palabra en este momento, no puedo retirar, porque yo necesito 5 cajitas de pópulo para operar a chiquilín. Decí a Isabel, ¿qué es? No, Isabel, me dio una cajita, porque vos sabés bien que yo te voy a pagar, pero en el momento no tengo, el barco me va a dar el precio. El banco va a acceder a los centros de medida de la canción, de medida de garantía, para mí es de que se den un mensaje desacido. El barco va a volver a hacer dinero, no toquen, no toquen, no toquen, no toquen, no toquen. No toquen, no toquen, no toquen, no toquen, no toquen. Y dice, no toquen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No toquen. A mí no me dejan hacer la, 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 la. Sí, sí, bueno, pero yo necesito la novia. Te di a esa mía chiquita. Necesito, tú tenés 18 cajitas, me tenés que dar, si no, 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 no. Voy a cobrar, voy a envolver a 5 cajitas. No sé que ciclo, pero déjame poner 5, dejame poner 5. No, pero yo con 5 cajitas que merecen en el momento, de verdad, te ayudo a poner al resto. Dale 5 cajitas, dale 5 cajitas y yo te ayudo. Pero si vuelvo, si me ayudan con 5 cajitas, en el momento. Bueno, no, 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 no.